Hoy te voy a estar hablando de esos insectos que pueden estar ahí viviendo en tu orquídea, que llegan y colonizan a tu planta y terminan por causarles mucho daño. Yo sé que hay muchos episodios que te hablan sobre la cochinilla rosada, la cochinilla algodonosa, pero muy pocos te cuentan cuál es el verdadero secreto para eliminarla radicalmente, a un bajo costo, a un 100% de efectividad y con algo que tú mismo puedes tener en casa. Bienvenidos una vez más aquí a mi canal, soy la doctora María y en este episodio te tengo la solución para eliminar definitivamente la cochinilla algodonosa, también conocida como cochinilla rosada o simplemente cochinilla o cochinilla de las antillas. Así que quédate a disfrutarlo, recuerda compartir este video con tus familiares, amigos que tienen plantas para que ellos también puedan hacer uso de esta información. Puedes contactarme a mi correo electrónico la doctora de las plantas usa arroba gmail punto com. Quédate a disfrutarlo hasta el final porque te cuento lo que nadie te ha dicho para complementar y eliminar la cochinilla de tus orquídeas y otras plantas. Afortunadamente yo no tengo cochinilla rosada ni cochinilla blanca algodonosa en ninguna de mis orquídeas, pero tengo esta orquídea aquí para mostrarte dónde se aloja la cochinilla en tu orquídea. Muchas veces recibo fotos y recibo consultas sobre cochinilla algodonosa, incluso la persona ni siquiera sabe que es un insecto porque la lesión se nota como un algodón, como si hubiéramos esparcido algo muy pero muy blanco, eso sí es una característica, no es cremita, no es marroncito, es algo totalmente blanquecino y de allí es que se da su nombre a cochinilla algodonosa que podemos empezar a observar dentro de las uniones de las hojas, aquí en la en la parte superior, dentro de las hojas, aquí por ejemplo, en todas estas porciones y al principio vamos a ver solamente como unas cositas blancas que están allí en la orquídea. Lo que ocurre con la cochinilla algodonosa y que magnifica o aumenta el efecto dañino es que una vez que ella comienza a colonizar, las larvas producen mucha multiplicación, ellas son muy rápidas en colonizar tu orquídea, en un momento que tengas 100 puedes tener 1000 y una vez que ellas comienzan a comer la orquídea, ellas van a empezar a liberar o a secretar o a excretar muchas sustancias que son azucaradas. El problema viene allí, ahí es más grave la cuestión, ¿por qué? Porque los áfidos comienzan a detectar que hay presencia de esas sustancias azucaradas que para ellos son nutrientes, así que una vez que tengas cochinilla algodonosa en tu orquídea, también muy probablemente vas a comenzar a observar pulgones o áfidos y allí el áfido una vez que llega, él comienza a comer toda esa sustancia que está excretando la cochinilla y él comienza también a excretar, pero entonces ya al haber áfidos o pulgones lo que se comienza a ver es como un estilo de una cubierta pegajosa, como si fuera un hollín negro que realmente daña nuestra orquídea y aparte le da un aspecto fatal. Pueden atacar cualquier planta al igual que también a nuestras orquídeas y una vez que tengamos esos áfidos vamos a tener que eliminarlos y aquí arriba te voy a dejar enlazado el control biológico de cómo eliminar áfidos o pulgones utilizando insectos que son las mantis religiosas o cervatanas. Aquí arriba te lo dejo enlazado para que puedas disfrutar de ese vídeo donde te muestro cómo controle áfidos o pulgones utilizando control biológico y en ese caso otros insectos. Vas a necesitar jabón de panela, no importa de cuál marca sea y ni tampoco importa el color, este por lo menos es color blanco, los hay de color rosado, de color azul, puede ser también un jabón de panela que sea hecho en casa de esos artesanales, no importa cuál sea, lo importante es que sea lo que llamamos jabón en pastilla o jabón de panela. Lo que vas a hacer es cortar aproximadamente un centímetro una rebanada de este jabón y colocarla en aproximadamente un litro de agua. Eso lo vas a dejar así de esta forma como yo lo tengo aquí por 24 horas, es decir, a agua del grifo colocas tu trocito de jabón allí dentro y lo vas a dejar por 24 horas. Yo les voy a mostrar aquí lo que sucede al cabo de ese tiempo. Comienza a liberarse todo lo que son los compuestos bien jabonosos, ¿verdad? Slimy como se diría en inglés de el jabón que hemos colocado en remojo. Y una vez tengamos esto lo que vamos a hacer es pasarlo a un envase preferiblemente con boquilla de aspersor, como les voy a mostrar ahora mismo. Colocamos el embudo y vamos a agregar allí todo lo que hemos obtenido. Con mucho cuidadito. Esta botella tiene un litro de capacidad y le voy a colocar su boquilla aspersora. Así va a quedar. Esto sería lo que vamos a obtener. Fíjense que es importante que lo tengamos en este tipo de frasco porque así lo vamos a aplicar a nuestras orquídeas. Este es un frasco que puedes reciclar o un envase que puedes reciclar de cualquier producto que hayas tenido en casa y que ya hayas utilizado. Una vez que tengamos esto listo viene la parte de la aplicación. Para ello vas a ubicar la planta que tengas infectada con cochinilla y vas a aplicarlo sobre todo encima de los insectos. Apuntas directamente a esas áreas donde se encuentren los insectos y también puedes aplicarlo al resto de las hojas. La humedecemos por todas partes y sobre todo si tenemos cochinilla allí donde están las cochinillas y los ácidos. Ahí vamos a apuntar y le vamos a aplicar. Aquí viene la parte del secreto que nadie te cuenta. Una vez que tú tengas tu orquídea ya asperjada o rociada con lo que has preparado con el jabón de panela, la vas a colocar al sol. Ese es el secreto. Colocarla al sol por unos 5 a 10 minutos. Esto no va a quemar tu orquídea porque ella está protegida con una película jabonosa que es la que le acabas de aplicar. ¿Qué es lo que realmente va a eliminar la cochinilla? Una vez que este jabón está en contacto con el insecto y lo colocas al sol, el insecto va a estar rodeado por una burbuja o una película jabonosa que al contacto con el sol se va a calentar y el insecto va a morir allí. Él queda atrapado en esa burbuja jabonosa. Ese es el gran secreto para eliminar cochinilla rosada o cochinilla blanca algodonosa. Otra cosa importante es que una vez que ya tú tienes esta sustancia que es jabonosa sobre las hojas puedes aprovechar para terminar limpiando todo ese hollín, todo ese pegoste porque en realidad ese es el término. Es algo muy pegajoso y es desagradable al mirarlo que han dejado los ácidos debido a que ellos van a ir liberando esa sustancia horrible allí sobre las hojas de tu orquídeas o de otras plantas. Pasados los 10 minutos lo que vas a hacer es limpiar con una servilleta preferiblemente húmeda vas a proceder a limpiar cada una de las partes de tu planta. Una vez que estés haciendo esto, ahí te vas a traer también todos los insectos ya muertos y como esto es jabón y lo que producen los ácidos es como una grasa, por supuesto lo va a cortar. La pregunta que te puedes estar realizando es ¿cómo queda la orquídea? ¿La va a dañar? ¿Qué le va a pasar? ¿Será que ese jabón la va a matar a mi orquídea? ¿La va a dejar como una película allí que ella no pueda transpirar por sus hojas? Pues no, fíjate cómo queda. La hoja queda totalmente limpia, se siente el frescor y además le has quitado tanto el polvo como cualquier otra sustancia que tenga debido a la presencia del insecto cochinilla. Este es un tip muy interesante. Nadie te dice la segunda parte. Lo importante es exponer a la planta a la cual le hayas aplicado el jabón al sol. Así que esto es lo que vas a necesitar. Un frasco aspersor, un jabón de panela y agua corriente del grifo. Por supuesto, la orquídea que tengas con los insectos y un poquito de sol. Gracias por estar aquí una vez más en mi canal. Si te falta suscribirte, aprovecha y hazlo ahora. Siempre subo contenido de valor para todos ustedes. Es sencillo y gratis. Haces clic en el botón de suscripción y clic en la campanita que te avisa cada vez que yo subo un episodio nuevo. Además, la buena noticia es que cada semana tenemos un en vivo en Facebook e Instagram los días domingo. Aunque te vuelvo a subir el episodio aquí y te lo dejo en mi canal de YouTube, puedes hacerlo en vivo conmigo, disfrutar, unirte y compartir y participar con tus preguntas en los en vivos de los días domingo a las 6 de la tarde hora Miami. Los espero. Si quieren información acerca de mis productos, acerca de mí y todas las cosas que hago, visita mi página web www.ladoctoradelasplantas.com Es un gusto siempre estar aquí compartiendo y nos vemos muy pronto. ¡Chao!